Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de acordes para guitarra 2. En este curso vamos a pasar al siguiente nivel de acordes. Aprenderemos a ponerle tensiones a los acordes. Cogeremos el núcleo del acorde y a eso le añadiremos las diferentes novenas, oncenas y trecenas. Luego estudiaremos los acordes drop 2 desde cuarta y quinta cuerda, que es el tipo de voicing ideal para la guitarra eléctrica cuando estamos en ensambles grandes con muchos instrumentos. Con esto ya van a tener todo el mástil a su disposición para poner acordes. Luego veremos drop 3 de sexta cuerda, que es el tipo de voicing ideal cuando van a tocar en ensambles pequeños, como duos o tríos. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entren a danielfloresmusic.net